muy buenos días buenas noches buenas tardes eso es dependiendo del horario en que usted vea este vídeo quiero presentarle a continuación esta finca esta finca de unas 70 tareas del lindada o sea del instituto agrario dominicano del lindada ya para título aquí tenemos está dividida en 18 potreros como pueden ver estamos en tiempo de cerca y miren cómo se mantiene algo de verde el pasto eso es hierba san ramón buena para ganado si usted quiere ganado pues puede una finca pequeña como ésta aquí puede usted meter su ganado la vaca los chivos lo que usted quiera tener aquí aparte de eso esta finca tiene esa casa que se ve allá y vamos a ver algunos detalles y tenemos otro potrero de esta finca pequeña pero pero muy 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 manejable 3 millones 800 mil pesos aquí vemos algunos árboles frutales limones y naranjas y tenemos casa que vamos a ver a continuación aquí vemos un pequeño establo donde están tenemos una cuanta vaquita ahí el estado para las bajas y aquí tenemos la piscina que tiene la piscina aquí vemos la piscina para usted darse su chacuzón piscina muy bien hecha y al lado tenemos aquí el establo están algunos animales aquí tenemos la casa del perrito y aquí vemos el gasebo y vemos su gasebo este espacio aquí bueno para venir a jugar dominó la casa está techada de zinc una parte y vamos a ver ahora el interior de la casa bueno aquí tenemos la casa el interior de la casa tiene aquí vemos la sala el área de la sala usted la quiere mejorar usted la mejora la modifica esta parte de aquí está de techo tenemos tenemos tres habitaciones tres habitaciones tres habitaciones y un baño tres habitaciones y un baño esta es la habitación principal como les dije la casa está techada de zinc por eso usted quiere modificar esto usted lo modifica esta parte de aquí está de techo el plato el plato sale congreso este es la parte de atrás el patio de la casa aquí si usted quiere sembrarlo de grama lo siembra de grama de matas aquí tenemos la casa del empleado y vemos la casa aquí como les digo esta finca está dividida en potreros aquí tenemos esta pequeña entrada esta entradita que se va a los demás potreros aquí vemos otro potreros ahí vemos el dueño tiene actualmente una chivita una cuanta chivita ahí es decir que si usted quiere una finca pequeña manejable esta está buena con casa 3.8 ligeramente negociado así que allá en la parte de atrás se ve un cornoquito que tiene la finca así que señores si te quieres si tú quieres esta finca pues ven comunícate conmigo y con gusto te daremos mostrarlo esta casa tiene su pozo tubular tiene esta cocinita de leña para cocinar con leña y ahí va pues será hasta la próxima ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!